Voy a hacerle la tirada a Leo, al signo precioso. Marcela, te voy a tirar la carta en Leo, así que mira, para que las veas. A tirarle al signo de Leo, Marcela. Me dijiste que no... Bueno, tienen un viaje con éxito, oíste, con mucho éxito tienen el viaje. Van a hacer un viaje bello, precioso, para los que quieran viajar. Oíste, van a hacer un viaje muy bello, con todo lo de la ley. ¡Wow! Mira, me afirmó lo que yo estaba diciendo. Un viaje con éxito total. Vamos a ver. Amor, trabajo. Leo, fíjate que la cabeza, oíste, que están dando unos dolores de cabeza en la frente, o en la sien aquí atrás, a los lados. Oíste, fíjate eso, que da también dolor en el cerebro. Oíste, puede ser la cervical. Pero bueno, mírate la presión, por si acaso, oíste. Y también la boca del estómago. La boca del estómago, sí. Que puede ser que tenga úlcera o... No esté, no esté, no esté comiendo tanto ácido. Bueno. Leo, me parece que te están verificando. Te verifican tus papeles. Están en divorcio. Están en un papel, en papeles legales. ¿Entiendes? Puede ser también papeles legales, en divorcio. Una casa que también te compras. O que te vayan a verificar, que vas a sacar las residencias. Cosas de eso. Leo. En el amor. Tu trabajo, tu salud, tu familia. Todo. Vamos a ver. Tienes un nuevo comienzo, Leo. Un nuevo comienzo con mucha, muchísima pasión. Y muchísimo éxito. Vuelven a salir los dos, uno. Los dos hace juntos. Mira, a ver en lo espiritual que lo que es. El uno y el once, también. Al lado te sale la fuerza. Ya tú puedes imaginar. Éxito total y rotundo, pero con tremenda fuerza. Con tremendo amor y pasión. Y eso va a ser horrible. Ay, Leo, qué cosa. Va a ser todo. Ay, qué lindo. Mira esto tú. No, no, no. Oye, me Leo. Tienes una tirada, mijita. Mira, tienes el A de oro. Tienes el A de vato. Tienes la fuerza. Óigame. Tienes el éxito aquí al lado también. Y tiene el papa aquí al lado. No, no, no. Vaya, no. Vaya. Es una tirada buenísima. Con el sol ya lo vas a resolver todo, mi vida, todo. Lo vas a resolver todo en cuatro días o en cuatro semanas, en cuatro meses. Aquí sale que tú te vas, te vas de algún lugar o te vas a trabajar a otro lado o te vas a mudar. Se va a cumplir un sueño, una ilusión que tú tenías, se te va a cumplir, ¿oíste? Hay una persona que está muy triste, una persona que está muy triste porque o se peleó con otra, con otra, con la novia o con el novio, o se casó sin amor, también puede ser. ¿Oíste? Leo, no quieras hacer el padre de las casas. Quítate un poco, un poco de carga de encima de ti. ¿Eh? Y camina liviano. Darle todo a las cargas a la gente que le pertenece. Yo sé que tú eres un líder, yo sé que tú eres el que manda, pero así tampoco. No puedes llevar todo, todo el peso de la casa o el trabajo o lo que sea, tú solo. Eso hay que compartir. Hay que compartir para que tú te salgas bien y no te estreses y no te enfermes de los nervios porque tener esa carga arriba no es fácil. Yo te lo digo que no es fácil. Bueno, parece que alguien quiere alguna peleita contigo, pero una peleita es bobería. Es una bobería. Él está esperando que tú lo agredes, pero no agredes a nadie, ¿viste? Todo está bien. Todo está tranquilo. Puede ser que tengas un mensaje que no te cuadre, un mensaje que no te gusta, ¿oíste? Hay una persona mayor que está enamorada de un leo, aunque ella tiene varias opciones, ¿oíste? Tiene varias opciones, pero aquí dice que le tiene tremendo amor a esa persona, ¿oíste? Y tiene deseo de seguir adelante, ¿oíste? Y tiene deseo de seguir adelante, de avanzar con él, ¿oíste? Así mismo. Es una persona estable, ¿oíste? Es un hombre casado. Una persona que está casada. Pero mira, del pasado viene un signo de tierra, que puede ser Tauro, Vico o Capricornio, ¿oíste? Del pasado. También quiere tomar decisiones. Aquí, entre los leos, va a haber que tomar una decisión, ¿oíste? Porque hay una persona que está entre dos, como estar entre dos aguas. Vaya, a ver si me comprende. Hay una persona que tiene dos amores, ¿eh? Parece que le gustan las dos, pero y no sabe con qué decide, ¿entiendes? Tú te decides por el que tú quieras, por el que te dice tu corazón, donde tú te sientas feliz, donde tú te sientas contento, donde te valoren, ¿entiendes? Va a haber alguien que te va a agredir, ¿oíste? Te lo digo. Hay una familia muy feliz, muy estable. Aquí viene el amor divino, el amor, el amor salvaje, mejor, ¿oíste? Hay una persona muy caricativa, una persona muy buena, ¿oíste? Que esos son los leos. Alguien quiere estar contigo, Leo. Alguien por las noches piensa en ti. Alguien por las noches te desea. Pero puede ser que venga, ¿oíste? Puede ser que venga, pero con la misma que se va, que viene, se va. Tienes que tener mucho cuidado con ese personaje, ¿oíste? Vas a recibir un dinero, Leo. ¿Oíste? Aquí hay una persona que se aisló sola. Que se aisló. O la aislaron. Vaya, ese se apartó. O ella se apartó. Hay otra persona que no te quiere soltar. Que le gusta mucho lo material, ¿oíste? Le gusta mucho lo material. Es una vara, es un avaro. Pues va a salir la persona con dos amores. Así mismo. La persona con dos amores. Esa persona no te quiere soltar por lo material. Porque contigo está, contigo está tiene todo. Contigo está estable, contigo está tranquilo o tranquila, ¿entiendes? Porque tú se lo das todo. ¿Entiendes? Va a venir el amor. Va a venir un amor que te van a llenar de amor o tú vas a llenar de amor a alguien. ¿Oíste? Ya tú viste, ya, ya, tú, tú, tú estás heridísimo, herido. ¿Por qué? Porque alguien te, alguien te traicionó, alguien te mintió, alguien te hizo algo. ¿Oíste? Y está sanando. Ya tú estás sanando. Ya sanaste posiblemente. Todas esas heridas. Ya viste la luz. Ya todo se sabe. Ya todo se sabe quién es quién y quién no es quién. Viene un amor del pasado. Te sigo y te repito, del pasado viene. ¿Oíste? Y viene por una persona leo. Quiere ser una familia. Una familia feliz. Va a haber celebraciones. Jura de la enfermedad. Conclusión de los problemas. Va a arreglarse todo. Va a haber y sigue la persona que está con dos amores. ¿Oíste? Hay una persona que estás con dos amores. Y Emma ya te va a dar una sorpresa. Un regalo que tú quieres. Y va a ser pronto. Una cosa que tú deseas te lo van a dar. ¿Oíste? Hay algunas personas de leo que están muy heridas. ¿Oíste? Hay quien se hirió con su mujer o su esposo, con su mamá, con su hermano, con su tío. Hay quien está traicionado a él. Y se va de la relación. Que yo supongo, yo supongo, que se va de la relación porque lo engañaron a él o a ella. Porque viene uno, viene un oncito de tierra, viene del pasado. Y también un signo de agua. Puede ser cáncer, escopio o piscin. Viene también del pasado. Sí, porque dicen que tú eres o eres un príncipe, una reina, un rey, una cosa bella. Y viene para estabilidad. Para establecerse contigo. Sí. Viene para estabilidad. Una persona que trabaja mucho, muchísimo. Es un leo que trabaja y trabaja y trabaja. Él hizo un corte, pero con éxito. El corte que él hizo es con éxito. Ajá. Viene un mensaje. Y viene un mensaje de pasión, de amor. Un mensaje bueno. Si tienes que tomar las decisiones rápidamente, no las tome. Siempre tienes que esperar. Sentarte a analizar los pros y los contras. Si no firmes ningún papel, sin leerlo y recontraleerlo. Contraleerlo, ¿oíste? No lo firmes. Y ves todo tranquilo y pausado. No te vayas por la tremenda porque te puedes hacer cosas en contra tuya. Ahora aquí está un cierre de ciclo y abre otro ciclo. Quiere decir que o se pelearon con una persona y va hasta con otra. ¿Entiendes? Hay una persona que se siente muy triste, muy desconsolado. Muy deprimido. ¿Oíste? Porque la novia o el novio la dejó o el marido la dejó. O ella lo dejó. Pero yo te digo, mi vida, mira para el frente. Que tienes un futuro precioso. Precioso. Va a venir rápido. El otro o la otra viene rápido. Lo que tienes que salir de ahí. Quitarte esa tristeza tan grande que tienes, mi hijo. Quitarte toda esa tristeza para que tú veas como tu vida avanza a lo mejor. Y siempre piensa en positivo. Nunca piensas en negativo. Porque si tú piensas en negativo, te pones negativo tú y todo viene mal. Ahora, tú piensas positivo. Sí, yo me voy a volver a enamorar. Yo quiero otra persona mejor que la que tenía y que tiene más dinero. Y tú verás que te aparece. Pero quita la negatividad esa porque eso es malas energías. Te pueden tronchar el futuro. ¿Entiendes? Así mismo, mira. Va a haber un cambio en tu vida. Vaya, va a haber un cambio en tu vida. Y yo te digo que no te sacrifiques más por nadie. No te sacrifiques más por nadie porque tú estás... Tú eres una persona que te sacrifica por lo demás. A ti no te importa lo que te pase a ti. A ti te gusta ver la gente bien, contenta, alegre. Y tú... Y tú que volar. No me parece. Quítate de ese sacrificio. No te sacrifices... No te... ¿Cómo es? Te sacrifiques más por la gente. Y dale tú alante. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Te vas a enfermar. Te vas a coger el estrés. Hay una persona que te está esperando. Pero una persona que te está esperando como que para advertirte cosas. ¿Entiendes? Y tú, eso sí, pero mira, ta, ta, ta. No, eso no. Esto sí, pero eso no. No, ¿entiendes? No es así, así, son de combate, no. Los problemas se van a resolver hablando. Porque la pareja no tiene que pelear, ni hacerse labor, ni falta ese respeto. Porque eso no sirvió. Cuando uno se pelea y se falta el respeto, las parejas se van a enseñar, ya eso no sirvió. Porque si yo se va a seguir dando trompones y piñazos, eso no sirvió. Pues yo te digo, tío, yo perdono al hombre que me levante la mano a mí. No, no, no. Yo lo perdono. Porque te lo digo sinceramente, a esa gente a mí no le gusta. Es problemático, conflictivo y ya las mujeres, no. Mira, aquí te va a venir un hombre, o es un papá de alguien que es muy recto, que no quiere que te cases, ni que sea el novio de una persona. ¿Oíste? O puede ser un, puede ser un abogado, puede ser un policía, puede ser un médico. ¿Oíste? Que tengas que ir al médico, tengas que ir a la policía, que vayas a hablar con ese personaje. Un personaje muy recto, ¿oíste? Leo, la ilusión que tú tenías, sí se te va a dar. Sí se te va a dar. Sí. Hay una persona que te está esperando con los brazos abiertos, ¿oíste? Una persona que ya pensó y recontrapensó. Una persona que ya descansó, ¿oíste? Una persona que ya se fajó. Que ya arregló su potaje. Viene, ¿a dónde tú estás? Viene porque eran tres, pero va a quitar uno. Hay otra persona que es, este, una persona que es, para mí es despreciable. Es una persona que se burla de las demás, es una persona que es ladrón, es una persona chantajista. Se ríe de la gente, es ladrón, es un asco el tipo ese. Bueno, aquí se van, aquí se van a solucionar muchas cosas, ¿oíste? Se van a hablar muchos secretos, muchas cosas. Cuidado, Leo, que te están echando brujería, pero a trote y moche. Te están echando brujería para que tú no veas, no mires adelante. Esa brujería es para taparte los ojos y amarrarte las manos, ¿entiendes? Y que no sacas de ese círculo. ¿Oíste? Así que mira, ve si te desata todo eso y sales para la calle, porque tú lo que tienes es brujería y por eso te metes en la casa, que no sale ni a portar. No me parece, mira, te tienen deprimida, ¿ves? Te tienen que nada se te da, todo eso, te pones mal. No, hombre, ¿no? Y tú vas a tener un personaje estable, loco. Te va a venir estable, el amor bello, precioso. Vas a ser muy feliz, muy, muy, muy feliz. Ahora vamos a hacer... Vamos a hacer el otro. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a hacer este. Vamos a verle. Leo en el amor, Leo en el amor, Leo en el trabajo, en su casa, con sus hijos, con todo el mundo. ¿Cómo él se siente de salud? ¿Cómo él se siente de su trabajo? Me están diciendo que hay muchos chismes, ¿oíste? Hay muchos chismes alrededor de Leo. Muchos chismes, me dijeron. Olvídate de eso. Hay una persona casada. Sí, señor. Hay una persona casada. Oíste, que viene a tu vida. Y creo que es Leo. O puede ser también del signo de agua. Oíste. Pero viene, es casado. Leo. 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 No leo. Me parece. Esto es mejor. Demasiado. Demasiado. Vamos a ver acá. Bueno. Aquí sale de que tienes la carga de toda la casa. Suelta esa carga para que la familia esté más feliz y tú estés con mucha salud. Porque si tú sigues con esa carga, te vas a estresar y te vas a poner muy mal. ¿Entiendes? Toda la fuerza no la puedes hacer tú. Tienes un cambio en tu vida rotundo. Un cambio buenísimo. ¿Oíste? Aquí parece que te van a ascender de trabajo en el trabajo. Te van a ascender. Te van a aumentar el sueldo. ¿Oíste? Alguien que está haciendo fuerza contigo. Alguien quiere mandar más que tú. Puede ser en tu casa. En tu casa que tu mujer te gobierna. Como dicen los mexicanos, mi mujer me gobierna. Ay, qué cómico. Como esa canción, ¿oíste? La mujer quiere gobernar también, ¿oíste? Qué cómico. Esa canción que a mí me gusta. A ver, para los leos, su amor, su casa, su vida. Marcela, que estoy haciendo el tuyo. Este es para ti. Que tú me decías que no, que el leo. Míralo acá. Ya te lo estoy haciendo. Te pueden verificar, ¿oíste? Te pueden verificar para saber algo de ti. Alguien que está haciendo papeles legales. Puedes verificar, ¿oíste? Ya, vamos a ver. Sí. Hay una persona que te va a dar... La verificación va a salir bien, ¿oíste? Me parece que va a salir bien. Hay una persona que quiere darte amor, ¿oíste? Quiere tener una familia contigo estable. Hay una persona también. Alguien, posiblemente, en esa verificación, alguien hable algo de ti. Que salió ahora mismo. ¿Oíste? Parece que alguien va a hablar algo más de ti. Hay una persona, Leo. Que lo único que le interesa de ti es tu dinero. Es tu estabilidad. Y que le das de todo. ¿Oíste? Porque esa persona es una avara. Esa persona es un avaro. Quiere nada más que tu dinero. Su comodidad. ¿Oíste? Y tú lo sabes. Tú no eres bobo. Hay estabilidad en las relaciones. Hay estabilidad. Y hay un trío. Hay un Leo que tiene dos. Dos mujeres o dos hombres. Hay un Leo que abandona la relación. ¿Oíste? La abandona y se va para un viaje. Con mucha ilusión. Y a decir lo que no se sabía. Lo va a decir. Hay una persona que Leo la encuentra preciosa. Linda. Leo, cuídate tu cabeza. Cuídate tu cabeza. Cuídate la sien aquí. Aquí te duele la cabeza. Y te duele atrás la cervical también. Mucho cuidado. ¿Oíste? Hay gente que van a venir a los Leo. Leo, tú vas a darle el amor a alguien. ¿Quieres enamorar a alguien? ¿Quieres que alguien esté contigo? Puedes tener una discusión. Oíste, lo mismo con tu papá que con tu suegro que vayas a pedir a esa persona. Si tú tienes, tú tienes varias, varias opciones. Si no te quieren, vete para donde está otra. Oíste, porque me parece que uno de ellos no te quiere. Lo que están en trío, que se pongan para las cosas porque lo van a coger. ¿Oíste? Bueno, ahí se va a saber quién es quién. Ahí va a saberse quién, a quién tú quieres y a quién no quieres. Se están echando brujería. ¿Oíste, Leo? Mucha brujería de la mala. De la mala. Que te van a dar el amor divino, el amor precioso. Y vas a tenerlo todo a tu favor. Pero esto es lo único que no me gusta. Están haciendo brujería, pero brujería de la mala. De la mala. Va a venir una persona estable. Ya una persona mayor, ¿oíste? Una persona que parece que se divorció de la mujer, se separó. En el trabajo hay una persona que te está vigilando, ¿oíste? En el trabajo hay una persona que quiere tu puesto de trabajo, ¿oíste? Que quiere también tu salario, ¿oíste? Porque una mujer está con él. Es una mujer mayor, trigueña. 40, 50, 60, hasta 60 puede tener. Y el muchacho es joven. Y qué pasa, que el muchacho quiere tu plaza, ¿entiendes? Te están vigilando como cosas buenas. No te sacrifiques por nadie, que no se sacrifique por ti. Leo, te están vigilando, te lo repito. Dos cartas juntas de vigilar. ¿Oíste? Hay alguien que está puesto como loco. Como loco, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se peleó o porque se casó, que no le gustaba a la persona. O se peleó con alguien y le pesó. Hay sorpresa para ti, ¿oíste? Leo, hay sorpresa, muchas sorpresas. Hay una persona que es celosísima, como Tecela. Como Tecela. Una persona que ya sacó sus energías malas, que ya lo que viene es lo que viene. Ya viene limpio. Oíste, limpio con su dinero a decirte que te quiere, que te ama, ¿oíste? A darte un regalo. Te va a dar un regalo. Pero no un regalo, un reglito. ¿Oíste? Vas a tener cura de la enfermedad, conclusión de los problemas. A ver, va a ser rápido. No va a ser, no va a ser, ¿cómo se llama? Cuídate las espaldas, Leo. Cuídate las espaldas porque hay una traición en tu camino. Una traición. Hay una persona que está pasando mucho trabajo. Una persona que se separó de su mujer. Está en las calles caminando que parece un mendigo. Cerró un ciclo y se va a abrir otro, ¿oíste? Y va a haber un nuevo comienzo en los Leo. Y embarazo, ¿oíste? Si no quieres, embarazo y el haz de oro. Mira esto, qué lindo. Bueno, vuelven a salir los dos a uno. Los dos hace su... Ay, Dios mío. Los dos a uno son... ¿Por qué me saldrá a mí esto así? Siempre sale... Bueno, hay el haz de oro, ¿oíste? Y el haz de basto juntos. Ya te puedes imaginar. Eso es pasión para arriba, pasión para abajo, éxito para arriba y para abajo. Y vas a tener una estabilidad en tu casa. Lo mismo en el dinero. Que en el trabajo, que tu vida, que tu salud, todo va a ser estable. Todo se te va a dar, ¿oíste? Y tienes una persona que va a decirte que te quiere. Tienes una persona que te quiere, que está enamorada de ti. ¿Oíste? Y te lo va a decir. Entonces hay otra persona que siempre está contando su dinerito, cuándo entró, cuánto salió, cuánto, ¿entiendes? Así tienes que estar, porque el ojo del amo en contra de caballo. Tú eres la que tiene siempre, tienes que estar con tu dinero. Cuenta dinero y no cuenta dinero. Para que sepas lo que tú tienes. Porque ahora la rueda de la fortuna va a ir a favor tuyo. ¿Oíste? Hay una persona que quiere buscar problemas con ustedes. Ocapé, le debes algún dinero y no se lo has pagado. Va a venir a buscarlo. Si es dinero, va a venir a buscarlo y se va a fumar. ¿Oíste? Así que tenga el dinero ahí, porque cuando él venga, usted le diga, mira, coge el dinero y dáselo. ¿Oíste? Porque va a venir por él. Hay una persona que se va de una relación. Y se va con mucho éxito. ¿Oíste? Va a hacer un viaje. Va a hacer un viaje muy alegre para él. Y está con mucha fuerza. ¿Oíste? Hice un corte. Un corte, pero con éxito. Su vida va a coger una tranquilidad que es lo menos que tú te imaginas. Él se voló como el halcón. Hay una ilusión. Entre ustedes hay una ilusión. Te lo leo. Una ilusión que quiere que se le dé. Un sueño que quiere que se le dé. Y se te va a dar. Se te va a dar. ¿Oíste? Hay una persona que te tiene siempre en la mente. Mañana, tarde, noche, noche, madrugada. Siempre te tiene en la mente. Hay otra. Leo de que está muy triste. ¿Oíste? Parece que terminó con alguna relación. Leo. Pero se te va a arreglar tu problema. Nada más que tienes que salir de ahí y mirar. Y mirar al frente para que tú veas que el otro lado. La otra ya está en la esquina. Vas a tener una relación estable. Con muchísima pasión. Muchísimo fuego. Y ya todo aquel que no veía lo que tenía que ver. Ya lo está viendo. Van a formar una. Y es con otra Leo. ¿Oíste? Van a formar una familia muy contenta. Y muy alegre. Y muy feliz. Y muy amorosa. Cuidado con una niña que tiene. De 10 o 11 años para abajo. Puedes tener un accidente. ¿Oíste? Cuídenla. No la dejes sola. Bueno. Aquí alguien va a hacer una aventura. Va a salir. Una gente humilde. Una gente tranquila. Pero una gente bachatosa esa que dice. Vamos adelante y vamos adelante. Como son los Leo. Cualquiera de Leo va a caer embarazada. Si no lo quieres. El embarazo. Cuídate. Vienes de una lucha que vienes vencido. ¿Oíste? Una lucha viene vencido. Vamos a ver. Pero esa lucha viene vencido. Pero también viene cansado. Puede ser no vencido. Vamos a ver qué dice. La otra carta. Yo lo veo más a él cansado que vencido. Porque me extraña que Leo eche una bella que no gane. Me extraña. Nada mal. Vamos a ver. Vamos a ver con este. Vamos a ver con este. Vamos a ver con este. Bueno. Leo. No, no, no. Espérate que yo todavía no he terminado. Leo. En su amor. Leo. De su amor. De su vida personal. Bueno. Aquí dice. Que vas a tener armonía. Aquí dice. Que vas a ver una transformación. Fenomenal. Una transformación a favor. Porque si tienes armonía. Es porque tienes una a favor. ¿No se entiende? Bueno. Vamos a ver. Wow. Bueno. Aquí ha venido algo con mucha paciencia. ¿Oíste? Hay una persona que es muy avara. Hay una persona que es muy materialista. Que lo único que quiere es el dinero. Dinero, dinero. Y el dinero no lo da todo. El dinero es bueno. Si no te digo que no. Pero el dinero no es todo. El amor es mejor que el dinero. Yo lo cambio. Yo. Yo quiero más amor sincero con mi pareja. Que el dinero. No va a dar eso. Bueno. Vamos a ver ahora. Sueño. Tú tienes sueño con una persona. Tú quieres estar con una persona. Pero tienes el control de tu vida. Tú te controlas para estar con esa persona. Para celebrar con ella. ¿Oíste? Para que vas a tener éxito. ¿Oíste? Así que lánzate. Y curación. Te vas a curar. Y tienes de todo. De todas esas males que tú te sientes. Vuelve de loco y dale para adelante. Sí. Porque mira que vas a enfermar. Es Cristo. Esquizofrénica. Para que tú sepas. Hay una gente. Que siente muchas. Que le dicen muchas cosas. ¿Entiendes? Una gente que posiblemente sea espiritista. Y él no lo sepa. ¿No viste? Porque a él le dicen muchas cosas. En el oído. O en la mente. Le vienen muchas cosas. Y eso es. Y eso es porque es espiritista. Cualquier cosa que te digan. Es una cosa valiosa. Tú tienes que prestar atención. De lo que te dicen. ¿Oíste? Vas a tener una conclusión de tu vida. La conclusión de tu vida va a cerrar. Vas a ponerle en el rompecabezas. El último pedacito que te falta. ¿Oíste? Entonces ya vas a madurar. Vas a salir adelante. Te vas a quitar esa represión. Porque a ti te... Tú tienes tremenda represión. Porque te sale aquí. ¿Oíste? Una transigencia. Esto no me parece. Totalidad. Así mismo. Tienes que entregarte con totalidad. Cuidado. Que hay una persona que tiene doble cara. Fíjate lo que te digo. Una persona que tiene doble cara. Que viene por ti. Porque tú vives bien. En tu vida va a ser un cambio. Un cambio y una nueva visión. Fíjate. Así mismo. Así. De la fuente de la vida. Tienes mucha salud. ¿Oíste? Aquí te sale viaje. Vas a viajar. Oye tu voz interior. ¿Oíste? Tu voz interior es... Hay una persona de Leo que está muy rebelde. O hay alguien que está muy rebelde con Leo. ¿Oíste? Él se ha aislado. Se ha aislado porque tiene sentimientos. Muchos sentimientos. Por algo que le han hecho. ¿Oíste? Porque si el Leo se aísla. Es por algo que está herido. ¿Oíste? Y se encierra. Es por algo que está herido. Y él no lo quiere expresar. ¿Entiendes? Quiere mejor sufrir. Que expresar lo que se está sintiendo. Aquí te dice que avance. Avanza. Tienes que darse cuenta de las cosas. Cuando tú vas a hacer algo. Darte cuenta de lo que tú vas a hacer. Porque te puedes embarcar tú mismo. ¿Oíste? Tu conciencia. Haz lo que tu conciencia te dicte. ¿Oíste? Tú eres una persona compartidora. Una persona de posibilidades. Una persona que eres hijo de Dios. Porque Dios te ampara. ¿Oíste? Por bueno de corazón que eres. Eres una persona extraordinaria. Eres una persona bella. Preciosa. Eres creativa. ¿Oíste? Ahí. Mira. Tienes soledad. Hay algunos de Leo que tienen una soledad. Pero él no sabe que alguien lo está guiando. ¿Oíste? Aquí de sus ancestros. O de su cuadro espiritual. Lo está guiando por el buen camino. ¿Oíste? Él va a ver más allá que la ilusión. Él va a ver la plenitud. Él o ella. ¿Oíste? Se siente con una culpa. Una culpa en su cabeza que lo está tormentando. Y él es una persona inocente. Los Leo son inocentes. Alguien te está comparando de uno a otro. Alguien te está comparando con alguien. Van haciendo una comparación. Una comparación. Leo. No hables nada de lo que te está pasando. Callado. No hables. Silencio. Cierra, ven, va. Porque mira. Tienes mucho estrés. No hables. Si tú hablas las cosas no se te dan. ¿Oíste? Tú te sientes como un extraño. Y ves en tu propia casa. Te sientes preso. ¿Oíste? Está bien. Vas a hacer. Vas a hacer. Vas a salir hasta ahora. Todo sale bien. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué es lo que sale ahora con las otras cartitas? Con los Leo bello. Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora con estos. Con este que está súper buena. Ahí se me partieron las uñas y no puedo coger. Las cosas no las puedo coger. Porque aquí han ido toda una vida las uñas largas. Y jugando con el perro grande de aquí. Un pastor. La pastor. Me partió las uñas. Me siento incómoda. Bueno. Para los Leo. Vamos a ver. Para los Leo. Su vida amorosa. Su vida particular. Su vida de ellos. Su hijo. Su madre. Todo el mundo. Los Leo. Todos los problemas que tenga. Los Leo. Que salga aquí. Para poderla vestir y que no le pase. Los Leo. De su casa. De su trabajo. De sus hijos. De su madre. De su papá. De todos. Vamos a ver. Bueno. Empezando aquí. Te van a dar. Te van a enamorar. Alguien está enamorado de ti. Hay una persona que es mayor que la otra. ¿Oíste? Una persona que está como brava. Una persona que está como que algo le han hecho. Aquí sí que está la uña. Bueno. Una persona que algo le han hecho. ¿Oíste? Porque está mirada de espalda. ¿Oíste? Va a haber un cambio rotundo ahí. Así que ese cambio. Ese cambio que viene. Seguro que se van a hablar. ¿Oíste? Y viene rápido. Un cambio rápido. ¡Ah! Así mismo. Sí. Van a acoplarse. Sí. Mira. Van a acoplarse. Y van a hacer una familia. Bella. Así mismo. Hay una persona desde lejos que se han separado. Con unos novios. Unos maridos que han tenido. Que él va a venir. Él va a venir. Pero cuando él venga. No. Lo vas a ver como un extraño. ¿Entiendes? Vas a tener que volverte a enamorar. Vas a ver si quieres estar. Si quieres estar con él. Él está desbaratado. Él está que no sabe si ir dónde está ella o no ir dónde está ella. Porque trabaja mucho. ¿Oíste? Trabaja mucho para tener dinero. Y la rueda de la fortuna. Dice a los lejos que va a venir la boda. Le va a traer todo lo bueno del mundo. A los lejos. Sí, señor. Van a tener un viaje. Un viaje con éxito. ¿Oíste? Un viaje posiblemente con una pareja. Así mismo. Hay una persona que quiere estar contigo, Leo. Hay una persona que quiere estar contigo. Pero no te lo dice. Y esa persona tiene que hablar y decirlo. Posiblemente sea del pasado. De atrás, atrás, atrás. O también puede ser pasado de hace poco. Porque están las dos cosas aquí. ¿Me entiendes? Va a venir una sorpresa. Oíste. Puede venir un dinero para ustedes. Hay una persona que es una persona que se burla mucho. Es una persona que no sirve. Oíste. Una persona que te puede robar. Y puede ser que visite tu casa. ¿Oíste, mi vida? Hay una persona también que se hace el loco, el tonto. A ver lo que puede sacar de ti. ¿Oíste? Pero de tonto no tiene un pelo. Quiero decirte. O está sorriendo con alguien. Una de las dos cosas. Tienen, tienen, mira, tienen. ¿Cómo se llama? Tienen facilidades de todo. Porque tienen muchas opciones. Hay opciones para ustedes como locos. ¿Oíste? Viene una sorpresa para ti. Viene un mensaje que tú lo estabas esperando. Quiero decirte que no tomes las decisiones rápidamente. Tienes que tomar las decisiones y pensar lo que vas a hacer porque te puede ser contra tuya mismo. ¿Oíste? Mucho cuidado. ¿Oíste, mi vida? Esa pasión va a venir con mucha fuerza. Y con mucho amor. Porque ahí viene el amor. Ahí está el amor latente. Vaya. Ahí está el amor latente. Hay alguien que se está sacrificando por alguien. No te sacrifiquen porque no te lo van a agradecer. ¿Oíste, mi vida? No te lo van a agradecer para nada. ¿Oíste? Vas a echar una guerra que la vas a ganar. ¿Oíste? Una guerra que la vas a ganar. Ahí te sale la traición. Oíste, lejos. Te van a traicionar en algo. Lo mismo que el trabajo, que en la mujer, que los amigos, cualquiera. Te van a traicionar. Para que tú lo sepas. Te va a cumplir un deseo, un sueño, una ilusión que tú tenías. ¿Oíste? Bueno, puede ser que se sepan cosas de ti que tú no querías que se supieran. Pero se van a saber. Hay un corte y va a haber éxito. Pero van a tener un problema. Sale un problema ahí entre los lejos. ¿Oíste? Si hay problemas, vete. No te metas en los problemas. Los problemas esos se evitan. ¿Oíste? Tú tienes decisiones que tomar. ¿Oíste? Y tienes dos caminos. Vamos a ver qué camino es el que tú coges que sea favorable para ti. El que tu corazón te dicte. ¿Oíste? Que tu voz interior te diga esto. ¿Oíste? Y tu corazón también. Hay una mujer que es una tirana. Hay una mujer que es una tirana. Que es una nazi. Arriba de la pareja. ¿Oíste? Es una mujer malísima. Malísima. Materialista. Es una mujer malísima. Que no le interesa nada. Que lo único que le interesa es tener ella su dinero. Mira al lado. La vara. Tener ella su dinero. ¿Eh? Su dinero. Su estabilidad y su economía al día. ¿Oíste? No está enamorada de nadie. Esa persona lo que quiere es dinero. Dinero y dinero. Su casa bien y con todo bien y su cosa todo puesto y a la mano. Ese es el problema de ella. ¿Oíste, Leo? Mucho cuidado con una persona que sea así. ¿Oíste? Viene alguien del pasado y te va a dar amor. ¿Oíste? Sí. Posiblemente. Mira esto. Posiblemente venga uno del pasado y venga uno del futuro. Y puede haber una discusión. Fíjate lo que te digo. Puede ser que venga uno del pasado y puede ser que venga uno del futuro. Uno que está ahora ahí. O tal vez tú lo conoces. Están ahí. ¿Entiendes? Pero del pasado va a venir una a buscar. A un Leo. Sí. Se va de la relación. Se va. Con éxito rotundo. ¿Oíste? Va a haber un éxito rotundo. Sí. A Leo, a Leo, a Leo, te tienen amarrado. Te tienen amarrado manos y ojos y pies. Te tienen amarrado. Te tienen preso. ¿Oíste? Por eso tú no ves más adelante. No ves porque estás amarrado. Tienes brujería echada. Y brujería mala. No brujería buena. Brujería magia negra. ¿Oíste? Tú quieres darle amor a una persona que esa persona quiere dártelo a ti, pero no pueden llegar a dárselo por esa maldita brujería que te han echado. Quítate esa venda. Quítate esa venda de los ojos mismo y dale adelante y mira lo que tienes que ver porque a ti te tienen amarrado de pies y manos y de ojo también. Y tienes que decidirte por una sola. Va a haber dinero, entrada de dinero. Alguien, alguien de lo divino de arriba va a ayudarte y te va a dar lo que tú quieres. El amor que tú quieres. ¿Oíste? Una persona que trabaja mucho, una persona muy dedicada al trabajo. ¿Oíste? Y posiblemente sea Leo también. A ver mucho, mucho amor y mucho candela y mucho fogaje de eso. Va a haber mucho, ¿cómo se llama eso? Mucho amor y mucha pasión en esa pareja. Se va a acabar el mundo. Y está el sol también al lado para remachar. Y se queman. Ay, sí, con una Leo aquí mismo. Así mismo. Hay tremenda ilusión. ¿Oíste? Hay una ilusión que tienen que... Así mismo. Es que cada uno piensa de que esa persona es muy linda, es bella, es preciosa. ¿Entiendes? Y no pueden dormir. No pueden dormir nada más que pensando en lo mismo. ¿Oíste? Pero ya tuviste tu luz. Ya tú sabes quién es quién. Si sabes si no sirve. Y tu juicio va a favor propio. ¿Oíste? El juicio va a ser a favor propio. Y tú vas a estar sanando. O ya sanaste. De todas esas malas energías que te tenían que no podías mirar al frente. ¿Oíste? Estás en una encrucijada. Tienes que decidirte por una persona. ¿Oíste? Vas a decidirte por una persona. Entonces, cuando vayas a decidirte por una persona, tienes que decidirte lo que tu corazón te dice. No. Así no. Tu corazón te dice este. Tienes que decidirte por tu corazón. Porque si no, va a haber una comunicación. ¿Oíste? Una comunicación buena. No es de problema ni nada de eso. O una reunión. ¿Ves? O una reunión. Van a tener una reunión entre los dos. Van a verse. Y el amor divino es el precioso. Y va a decirte que te ama, que te quiere con la vida. Para que tú sepas. Y vas a coger estabilidad en tu vida, en tu salud, en todo. Vas a coger estabilidad, Leo. Así mismo. Va a haber cura de la enfermedad. Va a haber alegría. Va a haber festejo. Este. Concusión de todos los problemas. Va a haber de todo. Y vas a seguir adelante. Vas a seguir avanzando. Y vas a avanzar mucho, mucho más. Sí. El Leo. Así mismo. Van a hacer un viaje. Van a hacer un viaje. Parece que tú te vas de la relación. O te mudas. Te vas de ahí. Vas a cambiar de casa. Pero todo tranquilo. Ya se formó lo que se formó. Todo tranquilo. Sí. Está bien. A una persona de Leo le ha pesado botar a su. O le ha pesado terminar con una persona que es despasado. ¿Viste? Pero. Eso se va a solucionar. Esta persona va a venir acá. Bueno. A ver qué más le hago. Vamos a girar estas carticas. De las niñas. Vamos a ver qué dice. Estas carticas dicen cosas buenas. Vamos a ver. Vamos a ver. Para Leo. Su casa. Su vida. Humorosa. Su salud. Tienes alucinación y tienes desilusión por una persona. Tienes desilusión. ¿Dónde? Desilusión. ¿Oíste? Algo te pasó que te desilusionaste de esa persona. Algo tuviste. Algo te engañaron. Algo tuviste fuera de lo normal. Que tú estás desencantado de esa persona. ¿Oíste? Leo. Hay gente que han ido al brujo. Aquí están. Hay una persona que es muy variable. ¿Oíste? Hay una persona que es muy variable. Que hoy te quiere hablar y mañana no te quiere hablar. Si hoy es amiga tuya y hoy te quiere con la vida y mañana no te mira. O un novio. Así. Muy variable también. Puede ver también. Puede ser. Este. Sí. Las ruedas de la fortuna. Las ruedas de la fortuna ya sabes que vas. Que se va a girar para ustedes. Principio. Intelecto. Final. Sí. Un principio y un final. Sí. Vas a. Vas a. Tú si de un corte. Pues vas a empezar otro. A ver una transformación. Una transición. ¿Oíste? Una transformación total y rotunda. Va a venir el pasado al presente. ¿Oíste? Va a haber una traición. Mira. Aquí te lo dije. Va a ver. Aquí salgo de nuevo. Yo te la tiré con las cartas. Te dije que iba a haber una traición. Y aquí las niñas estas me dicen también traición. Hay una persona que cuida mucho su moral. Hay. Este. Hay. Viene el dos de copas aquí. Aquí es relación de alma gemela. El dos de copas. Hay una relación que es de alma gemela. ¿Oíste? Que trabaja mucho esa persona. Y es codiciosa. Codicia mucho. Paciencia que llega su momento. Dice. Va a haber el sol. Va a haber claridad. ¿Oíste? Flexibilidad también. Tienes que esperar. Esperar el sueño que tú quieres. Tienes que esperarlo porque viene. Sí, señor. Sí. Te van a decir que te quiere. Que te ama. Va a haber progreso. Tú tienes que tener tu sabiduría interna. Interna para que puedas hacer las cosas que te va a venir ahora en un futuro. ¿Oíste? Hay fascinación. Lamentación también. Hay alguien que se va a lamentar. O no. O está lamentándose. Está lamentándose porque la cara que tiene es que ya está lamentándose. ¿Oíste? Finalidad. Va a haber fin de algo. Va a haber fin de alguna relación. O fin de un trabajo. ¿Oíste? Estas cartas vienen en inglés. Tengo que ponerle soy porque no me sé en inglés. No me lo sé. Bueno. Ahora. Ya. Ya terminé. No voy a hacer más nada. Hoy se leó. Te hice una lectura inmensamente larga. Ahora lo único que quiero es que me pongan like. Marcela te lo dice. Marcela te dice Leo. Búscalo. Que me pongan like. Que me pongan. Me compartan. Y que se suscriban. ¿Oíste? Y le den a la campanita para mandarle todos los videos. Porque yo hago muchos videos. Oíste mi amor. Besito. Si. Bueno. No.